Con todas las cautelas posibles, por enésima vez se ha puesto fecha al inicio de las obras de remodelación del entorno de la Plaza de España. Francisco García ha dicho hoy que si todo discurre con normalidad, las obras deberán comenzar tras la próxima Semana Santa y estarían finalizadas si no surgen contratiempos a mediados de 2010. Para antes del verano del año que viene y pasada la Semana Santa, será la cristalización y la ejecución de la Plaza de España del entorno. Esa es la pretensión, que es que finalizada la redacción del proyecto, que se le va a dar a la empresa o al equipo de arquitectos que ganen el concurso un plazo de dos meses para redactar ese proyecto, a partir de la firma del contrato de adjudicación tendrán preparado el proyecto, se adjudicarán las obras. El convenio prevé la financiación de esta primera fase con un importe de algo más de 1.900.000 euros, de los que la Administración regional aportará 1.300.000. Incluye la actuación en las plazas de España, Caño y Cardenal Belluga. En la segunda fase se acometerá la actuación en las calles Álamo, Santiago, Villascusa y Juan de Toledo. García ha destacado que será el impulso definitivo para llevar a cabo uno de los proyectos más importantes que el equipo de gobierno tiene previstos para esta legislatura. Ha añadido que recuperar la plaza de España, hoy muy deteriorada, constituye un reto muy importante porque representa uno de los centros neurálgicos de Lorca, tanto desde el punto de vista monumental como social, ya que en su entorno se encuentran el Ayuntamiento, los Huzgados, la Cámara de Comercio y el Colegio de Abogados. Y por ello, cualquier actuación que se ejecute ha de ser especialmente cuidadosa con ese entorno. El concejal de Urbanismo ha insistido en que si todo discurre con normalidad, a mediados de 2010 las obras estarán finalizadas. La remodelación de este entorno supondrá sacrificar el tráfico en la zona que se verá sensiblemente restringido. Va a llevar una restricción de tráfico rodado. ¿Hasta qué punto? Pues ahora mismo no lo sabemos. También será el proyecto quien proponga, de alguna forma, quién pasará por la plaza de España. Si solo son vecinos de los barrios altos, si solo son vecinos del casco histórico y barrios altos, si solo taxi, el trenecito de Lorca...